Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primo Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primero Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primero Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primero Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primero Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primero Y el saludo va para mi timón, el creador de tierra, mixtaca, y por un va adelante, primo ¡Suscríbete al canal!